¿Cómo está Cuyupari? ¿Cansado o no? Cansado ya tanto. ¿Cuánto año tiene usted, amigo? 55 años, voy por el 56. Bueno, pero está bien, tranquilo. Tranquilo, pero no tanto, ¿sabes? Porque me molesta esto de lo que me pasó, bueno, el trabajo acá. Sí, bueno, pero cuénteme, ¿usted tuvo un accidente de trabajo? Sí. ¿Usted tuvo la rodilla complicada? Complicada, ha sido el 23 de enero, y con el doctor este que ellos tienen, en vez de los doctores que trabajan para agro cosecha, me daba este calmante, no hay, nunca se han afligido de mí, me han dejado tirado ahí, y así, así me mandaba a trabajar. Bueno, después que usted se accidenta la rodilla, ya una persona de 56 años, ¿qué le mandaban a hacer después? ¿Qué trabajo le ponían? Estaba trabajo liviano ahí, limpiando la gamela, pero ni por más, sino digamos que trabajaba, pero un trabajo liviano, pero me dolió igual. Bueno, pero cuénteme, trabajo liviano, pero lo hacían limpiar los baños de todos los muchachos. Sí, sí. O sea, trabajo liviano, pero usted estaba accidentado, tenía que estar con tratamiento médico. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve a los muchachos en esta lucha? ¿Están esperando bien? ¿La gente amable? ¿Le están trayendo alimento? ¿Qué? Cada vez cuénteme usted, ¿qué es el mayorcito? Acá estamos todos tranquilos, la gente nos está ayudando, somos muy solidarios en ese sentido, somos buenas la gente de acá, hasta mismo, obreros de acá nos están ayudando también, mercadería, noté un poco de ropa, colcha, todo eso nos está colaborando ellos. Así que está desconforto. Sí, en ese sentido. Bueno, ya queremos volver a casa, a ver a la patrona allá. Sí, sí. Ya estamos todos, estamos cansados. Sí. Bueno, pero hay que aguantar un día más. Sí. Ya mañana vamos a ver si solucionamos. ¿Tienes tiempo? ¿Tarías a los 100 mil? Hay que aguantar. Sí. ¿Tarías a los 100 mil? ¡Nos vemos!